Sagitario, te sale una carta súper linda también el día de hoy, donde se recibe una bendición o una notificación sumamente positiva si se trata de pagos en el hogar. Si has estado pendiente de facturas, de compromisos, de situaciones que te mantienen entre la espada y la pared, con las finanzas y también con la familia, hoy es un día perfecto para abrir puertas y ventanas en casa, para hacer algunas anotaciones de bendición, oraciones y pegarlas detrás de las puertas de tu casa y para que le permitas a los ángeles llevar ese dinero o ese requerimiento que la familia en estos momentos está pidiendo literalmente a gritos. Escucha bien si eres del signo de Sagitario, yo soy el ángel que viene a renovar la energía, dándote confianza y seguridad, comprometete a vivir con felicidad y plenitud. Es necesario que en tu hogar, si eres del signo de Sagitario, se sienta la felicidad, el agradecimiento y la plenitud de que el cielo está a punto de llevarles las nuevas noticias, los requerimientos y los pagos. Solamente así el cielo va a actuar. Así que es tiempo Sagitario de abrir puertas y ventanas y decirle a los ángeles, bienvenido sea.